Rodrigo Cuba y Aleventuro se encuentran nuevamente en boca de todos pues pese a que la empresaria choteó olímpicamente al futbolista al decir que no volverían, ahora la historia sería otra ya que fueron vistos juntos otra vez. Instalándula sorprendió a sus seguidores con imágenes inéditas de la ex parejita y esta vez generaron todo tipo de especulaciones pues lejos de mostrarse como padres esta vez no habrían tenido que ver sus hijas. En las imágenes difundidas por Instalándula, las ratujas captaron a Aleventuro y Rodrigo Cuba teniendo una romántica cena en un restaurante de un conocido centro comercial en Surco. ¿De estos sitios se puede grabar mejor? Al respecto, la persona que pasó el video escribió que el popular gato Cuba habría estado en búsqueda del perdón de su ex pareja. Como que el gato trata de explicarle a Ale algo afirmó, a lo que Samuel se sumó dando detalles de lo que habría pasado. En las últimas semanas, el gato Cuba se está poniendo en vitrina y mostrando sus músculos como todo un soltero. ¿Acaso se arrepintió y quiere reconquistar a su amada? ¿El padre no le mandó real o no? Nada. Lo estamos esperando, lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.